Sí, trabajando conjuntamente con el concejal Francisco Nieva, con la secretaria de Acción Social, Clara Flores, el director de la Juventud, Carlos Ketty Rosso, y el grupo de chicos que se prende a esta cosa tan linda que vamos a hacer, los Reyes Magos, ya están contratados los Reyes Magos, y como nuestro municipio es tan grande, van a haber dos Reyes Magos. ¿No son tres? No, en realidad, dos grupos de Reyes Magos. Uno va a estar para la parte este y el otro para la parte oeste. Así que bueno, ya armando todo lo que tiene que ver para hacer el recorrido de nuestras calles, para que nuestros niños puedan ver a los Reyes Magos, puedan sacarse las fotos y conocerlos, ¿no? Porque bueno, ¿quién no ha tenido la ilusión de que los Reyes sí existen? Bueno, hasta un determinado momento en que crecemos, pero bueno, para todos esos niños que son pequeñitos y que están esperando la llegada y que todavía ponen el zapatito, el yuyito y todo lo que en algún momento pusimos nosotros, bueno, que lo esperen porque los Reyes van a andar recorriendo las calles de Güemes. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer entrega o cómo se está preparando todo? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a la audiencia del canal, Peto, a vos, gracias por la nota también. En una primera instancia nosotros vamos a agarrar de lo que es la Cornejo hasta finalizar Güemes, donde vamos a armar el circuito y vamos a tratar de encontrarnos siempre en los puntos de encuentro que van a ser las plazas de cada barrio. Entonces, invitamos, digamos, a los niños que estén atentos a la llegada de la sirena para que puedan acercarse a la plaza, donde vamos a armar unas bolsitas con caramelos y bueno, vamos a tratar de estar 15, 20 minutos por barrio, cosa que los niños puedan sacarse la foto, puedan estar con los Reyes un ratito y puedan recibir sus caramelos en este año, en esta oportunidad. ¿Qué día va a ser y a qué hora van a comenzar? Mañana, mañana a partir de las 16 horas más o menos cuando baje un poquito el sol para que los chicos tampoco se nos insolen y para que los Reyes Magos la pasen bien también.